Dime la vida Donde estas, las ganas que te tengo Yo quiero tus besos pero nunca te encuentro Casi no te veo y por poco yo me muero Y contigo quiero estar y yo nunca lo niego Y no hay que esperar que el tiempo ya se va Contigo quiero estar diferente a las demás Que tal si salimos vamos a quemar Y no hay que parar que el tiempo no va pa' atrás Eres perfecta y contigo es genial Él no va a saber Solo llámame para dar la señal La única que me prende y tú me motivas Eres la que quiero, pa' mí no más mi vida Te quiero ser feliz y siempre te humillan Y no hay que pensarlo Toma más y comienza los besos Que rico tus labios Ya son las tres Y hay que comenzarlo Karen y lindas Cuerpo de diablo Conmigo tú te vienes Tú me haces falta Tú siempre me prendes Solo tu mirada La primera vez Qué rico estuvo No puedo olvidarte Tú encima a mí Qué rico se sintió Volvemos a repetir Nunca se te olvida Te hice sentir Cuando tienes ganas Volvemos a repetir Y siempre te hago miedo, chiquita Ya tú sabes lo que pasa entre nosotros Una relación privada Pero no secreta You already know Eres in Music Productions on the track